¿Por qué te tengo sin temerte? ¿Por qué te amo sin poderte? ¿Por qué te amo sin poderte? En este mundo sin piedad, mientras otros aprovechan el lucro de su maldad. Si Dios pudiese interesarse en mí, Él me daría lo que añoro sin ti. Desamparados, desamados, crecen odiando la vida y el odio sembrará. Odeando el amor que nunca tendrá, que nunca tendrá. Pero entonces dime, dime dónde tú estás, porque tanta buena gente sufre, sufre y muere en este mundo sin piedad. ¿Por qué tú eres tan bonita? Yo te amo sin poderte amar. En este loco mundo sin piedad, que solo Dios o el amor podría salvar. Tú eres mi única ilusión. Tú eres mi única ilusión. 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 Mi única ilusión.